¿Qué fue lo último? ¿Qué jodió que se dijo de Boba? Aprovecho que te tengo acá para preguntarte todo. Ahora aprovecho, porque no es una figurita fácil la guacha. ¿Qué fue lo último? Porque con tu vida privada no se meten, ¿no? Creo que sos una de las pocas más muy respetadas. Me parece a mí, digo yo. Y su marido es un genio del jazz muy respetado. No, pero por eso digo. ¿Pero qué es lo que más te jodió últimamente? No, yo creo que lo... A ver, si algo me... No, joder, me... Si algo me dolió en algún momento... Fue sentir que, digamos, que a veces todo el fracaso Son la medida de algo o de alguien, digamos. Y yo sentí el último tiempo que más allá de... Yo dije, a ver, llevo tantos años haciendo lo que hago Y no tengo que demostrarle más nada a nadie. Siempre digo lo mismo. Puedo gustarte o no. Pero, digamos, está claro que soy una actriz Y que ocupo un lugar. Y cuando se pone en tela de juicio quién soy Solo por haber marcado un poco más o un poco menos Y en esta era tan ratingizada. El rating pasa a ser lo único y lo más importante. Quizás me duele el hecho de decir... Pero entonces lo que uno ha construido a lo largo de tantos años Y lo que uno ha dado... Y, digamos, yo me siento muy noble en ese sentido Porque yo, de verdad, me entrego. Fui a hacer PELS y lo hice como si el programa fuera mío Y con cada proyecto lo encargo así. Entonces sentí y dije, uy, si la medida es el éxito o el fracaso Es una carrera que a veces es muy dolorosa. Pero eso fue. Un poco de dolor en un momento Y obviamente después con la llegada de mi hijo Y con la vida que tengo Que no puedo pedir más Con el marido hermoso, los dos hijos Y la posibilidad de elegir cada cosa que hago No me puedo quejar de nada. Pero en un momento eso un poco me dolió. Pero la queja es contra la prensa que te lo marca Los colegas que te lo marcan O los directivos que hacen zapping Porque los que hacen zapping son los directivos Que tienen poca paciencia a veces. No, 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 no es una crítica que va hacia mucha gente Los que lo hicieron saben, lo saben Pero digo, no, no, no Hay gente que siempre me ha tratado muy bien Y yo tengo una gran relación con la gente del canal Ellos siempre han creído mucho en mí Y aún en aquellos momentos donde no nos ha ido bien Mutuamente lo digo porque los proyectos siempre incluyen mucha gente Más allá de que uno sea la cara Obvio Ellos siempre apostaron a mí Y siempre al contrario Si yo me llegaba a Jolín en algún momento Ellos eran los primeros en decirme Pero tu talento está intacto, vos sos quien sos No, quizás ahí hay cierta parte de alguna gente Algunos periodistas, pongámosle Que tienen nada que decir Y salen a decir nada O sea, pero concretamente lo que se dijo Para que la gente se enteró Decía Frencia Peña que la vendían como la sucesora de Susana Jiménez Hizo un fracaso donde está Frencia Peña que se cayó Eso es más o menos el comentario maligno que da vuelta en el medio La pusieron primero como Susana que la sucesora de Susana La pusimos, vamos a decir la verdad No, no, no Cuando digo la pusimos no estoy hablando específicamente por ahí este programa O por ahí alguno Digo, la prensa es verdad En algún momento te cargó la mochila Florencia De que era la sucesora de Susana ¿Cómo viviste eso? No es fácil tampoco todo el tiempo rompiéndote las pelotas con eso Bueno, imagínate que si es algo que yo no busqué Es algo que, digamos, yo nunca en ningún lugar salí a decir Yo quiero ser la sucesora de Susana O a mí me interesa ser la sucesora de Susana Y la verdad es que si mi trabajo mucha gente lo asoció En un momento me acuerdo que yo hice Charity, por ejemplo Y en una crítica me asociaron a que eso podría haber sido un trabajo Que podría haber hecho Susana años atrás Y yo estaba simplemente haciendo un trabajo Entonces digo, eso es algo que no me pertenece Y la verdad es que es muy pobre pensar que porque yo soy una actriz Que tengo 34 años Muchísimo por delante y muchísimo atrás Pero muchísimo por delante Solo por haber hecho algo que no le fue bien Yo estoy sepultada, me parece como Ese es un pensamiento casi, te diría, tonto Sobre todo leyendo el medio en el que estamos Que he hecho, digamos, me ha tocado estar en éxitos De más de 28 puntos Y también me ha tocado estar en fracasos Y te digo la verdad, soy quien soy por los fracasos No por los éxitos Porque en los fracasos he aprendido mucho más Así que realmente Si soy o no la sucesora de Susana No es algo ni que vaya a decir yo Ni que lo, digamos, ni siquiera el periodismo Es algo que no sé de dónde sale Y supongo que debe tener que ver con que tenemos personalidades Como muy histriónicas Pero yo nunca cargué con esa mochila Yo siento que Susana es Susana Que yo soy quien soy Y lo que yo sea cuando tenga la edad de Susana No lo sé, digamos Pero por ahora me pasan cosas hermosas a esta edad Y las quiero disfrutar Florencia, tengo entendido que filmaste por primera vez ahora Y que pronto vas a hacer teatro con Frankie y Johnny Lo que hizo en el cine Al Pacino y Michelle Pfeiffer ¿Crees así? Sí, en realidad no filmé por primera vez Es mi tercera película Lo que pasa es que filmé por primera vez Para, digamos, desde que soy Famosa Famosa Que soy, digamos Famosa Entonces, sí, filmé una película Que es un registro totalmente distinto al mío Es un cuento de Bío y Cazares Una película dirigida por Alejandro Chomsi Con Luis Machín Carlos Belloso y Esther Goris Y nos fuimos a San Luis a filmarla Y la terminé de filmar hace muy poquitito Y estoy ensayando Frankie y Johnny Con Luis Luque Y dirigida por Leonor Marzo Con Pipo, qué lindo Y sí, sí, que nos queremos mucho Y la verdad es que Y Leonor, que es una divina Y bueno, y estamos ahí con Telefe Con dos cosas ahí importantes ¿Juegos? ¿Qué es eso de los juegos? Bueno, no, en realidad yo me fui a Barcelona A ser un piloto Hace dos meses Y bueno, es un piloto que gustó mucho en Telefe Y quizás, bueno, estamos en él Terminando las negociaciones para que lo haga Va a ser la primera vez que voy a conducir sola Me divierte No es un formato cerrado Lo que vamos a hacer es un show Que contiene un formato que está buenísimo Y que a Claudio le encantó Y que a mí me encantó hacerlo Y ese es un nuevo desafío en mi carrera Y después, por otro lado, hay un proyecto para ficción Con Nancy Duplay y Benjamín Así que, bueno Con Nancy Benjamín Bueno, estamos ahí, estamos este Y el programa de entretenimiento ¿Qué sería? ¿Semanal o diario? No, no, semanal, semanal ¿Semanal? Este, sí, porque ya tanto no No existiría la posibilidad de que te pongan de lunes a viernes a las 8 de la noche, ¿no? Las 9 O las 9 No, 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 no No, no, porque, digamos, por cómo estamos armando mi vuelta a Telefe Digamos, el programa de conducción sería una vez por semana Y aparte tendríamos otra cosa que por ahí eso se iría todos los días Así que, digamos, tenemos Estamos armando una cosa para este año Y supongo que para el 2010 también que viene fuerte Y que también tengo que yo ver cómo me acomodo con todo Florencia En función de lo que dijiste, ¿no? Que siempre has sido una mujer respetada en tu vida privada Con tu familia ¿Cómo se tomó la decisión de hacer una publicidad Donde aparece tu marido? Donde creo que aparece también uno de tus chicos Bueno, a ver, eso fue Yo hace muchos años que soy la cara de esa marca de pañales Y las empresas hacían todo el tiempo estudios de mercado Y en esa publicidad Bueno, digamos, este año la empresa hizo un estudio Que dio que a la gente no le parecía creíble Que yo teniendo una vida, digamos, pública Donde mi marido es muy conocido Y donde, de alguna manera, mi familia es conocida Yo hiciera una publicidad donde el marido que tengo no es mi marido Y ahí fueron al ataque con Otero Que Otero tenía un perfil muy bajo Y para convencerlo No les voy a contar todo lo que le tuvieron que poner Pero, digamos, yo después de ese ofrecimiento Le dije, Otero, lo agarrás O ya agarran los chicos Y no tuvo más remedio Otero Y la publicidad se ve un montón Y él se quiere morir Pero bueno, es así Realmente no tuvimos mucha chance Che, Flor, bueno Hoy entonces vamos a ver tu personaje Los Pelzes Hoy, hoy Sí, hoy vamos a verlo Es capítulo doble Es muy divertido Yo espero que les guste No sé, creo que nos divertimos mucho haciéndolo La verdad que fue como un recreo para todos Yo tenía muchas ganas de volver a ser un personaje así de grotesco A mí disfrazarme me encanta Todo lo que tenga que ver con salir a jugar con una niña Me divierte Y bueno, ojalá que les guste Y más allá de todo Bueno, les agradezco Hace mucho que no hablábamos Hace mucho que no teníamos conversación Y bueno, nada Espero que nos veamos pronto Y espero que... Seguro Y muy linda la estrenografía, chicos Viste, hemos oficializado el circo de la farándula, Florencia Tanto se habló y es verdad Somos toda parte de un circo Y la pasamos lo mejor posible Y podés hacer de mujer barbuda Si tenemos un personaje que nos falta No, como mujer barbuda Esa se afía todo el tiempo Guacho, a mí me toca el payaso Igual te quiero decir algo Que recién cometiste un error Dijiste, la primera vez que voy a conducir sola Ya lo viniste haciendo hasta ahora Digamos, Marley era... No, vamos a decir la verdad No paramos Bueno Flor, te mando un beso grande Y hoy a la noche obviamente vamos a estar viéndote en los pedis Y gracias, de verdad, por el móvil Te mando un beso grande Gracias a ti Chao Hasta luego